Autoridades informaron que este miércoles arribaron al país 130.000 vacunas Sputnik V para continuar desarrollando la vacunación contra el COVID-19. Además, anunciaron que esperan recibir más de 333.700 dosis de AstraZeneca, donada por España a través de COVAX y miles de más dosis que aún no están calendarizadas. Con el nuevo lote de vacunas Sputnik V que rellegó a nuestro país para fortalecer los programas de vacunación voluntaria. Estuvimos ahí en el aeropuerto recibiendo 130.000 segunda dosis y seguimos protegiéndonos, vacunándonos, el que quiera vacunarse y atendiendo todas las recomendaciones con responsabilidad. Las recomendaciones, las alertas, las medidas que decretan las autoridades sanitarias del mundo y de nuestro país. Ahí estamos y estamos esperando, Dios mediante esta semana también, 333.700 nuevas dosis de AstraZeneca y hay un listado para las próximas semanas. Esta semana esperamos recibir estas 333.700 nuevas dosis de AstraZeneca y de AstraZeneca del mecanismo COVAX desde España. Agradecidos por esta donación que nos llegará a Dios mediante esta misma semana. Y luego tenemos también el anuncio sin precisión de fecha, pero para el mes de septiembre de dosis 233.470 Pfizer de COVAX, también de COVAX 138.000 de Sinopharm, de COVAX, también desde España, durante España, 201.600 y luego también de España 499.200. Todas estas están proyectadas todavía sin fecha en espera de que se confirmen las fechas para este mes de septiembre. Con respecto al calendario de inmunización contra el COVID-19, la vocera del gobierno dijo que se estarán aplicando segundas dosis en Managua y Ginoteca. También tenemos la vacunación, el programa del día de mañana, estamos en el Berta Calderón, en el Manolo Morales, aquí en Managua son segundas dosis a las 8 y 9 de la mañana, en Ginoteca, segunda dosis, Instituto de Medicina Natural, FED Salud, La Concordia, Centro de Salud, Flor de María Echavarría, San Rafael del Norte, Hospital Primario, Fray Odorico de Andrea, San Sebastián de Yalí, Centro de Salud Nelson Rodríguez, Santa María de Pantasma, Centro de Salud Adalina Ortega, Huibuili, Hospital Primario Jorge Navarro, Compañero Heroico, el CUA, también tenemos ahí a las 8 de la mañana, todas estas son por la mañana temprano, Hospital Primario Heroos y Mártires del CUA y San José de Bocay, Niños Mártires de Ayapal. Es la programación del día de mañana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.